Tres mentiras que te han dicho acerca de la dieta paleo. Uno, la carne es la base fundamental. ¿Cierto en algún momento? Falso ahora. Los patrocinadores de la dieta paleo basada en carne tipo pica piedra, con grandes presas, se basaban en estudios de 1970 para sustentar su hipótesis. Pero con el advenimiento de nuevas técnicas moleculares dentro de la arqueología, se ha demostrado con el análisis de esmaltes dentarios y la superficie de vasijas y otros instrumentos encontrados dentro de los yacimientos, se ha demostrado que el ser humano consumía muchas otras especies biológicas además de carne. Sí había consumo de carne, pero de hecho era un recurso de emergencia. Según estudios del arqueólogo Francisco Javier Aceituno, se ha demostrado que la mayoría de presas que cazaban los seres humanos eran pequeñas y se consumían en casos de escasez, emergencia, ritual o un consumo esporádico. La mayor base fundamental de la vida y dieta humana eran los vegetales. Dos, las legumbres no hacían parte de la dieta humana y no tenemos adaptación para digerirlas. Falso. Según estudios del Instituto de Estudios Evolutivos de la Universidad de Wittstein, Johannesburgo, el ser humano ya hace más de 170.000 años consumía legumbres. Además, según estudios del arqueólogo Francisco Javier Aceituno, realizados en el Magdalena Medio Colombiano, se demostró que la mayor fuente de proteínas de la dieta del hombre paleolítico en esta área era el faceolus o fríjol, el paisa fríjol que todos consumimos aquí en Medellín. Tres, en el paleolítico no se consumían carbohidratos. Falso. Estudios realizados en la zona sur de África demuestran que el consumo de patata o batata africana se remonta hace más de un millón de años en la historia humana. Además, los mismos estudios del profesor Francisco Javier Aceituno demuestran que el ser humano paleolítico ya tenía unas fuentes de carbohidratos amplias basadas en granos, semillas y también tubérculos como la mandioca o yuca, más conocida como yuca actualmente, o el ñame que es una clase de plátano. Entonces, ahí tenemos tres mentiras que nos han dicho sobre la dieta paleo.